Nazi Drogo Pero elegante Para los maleantes Más convirtiéndonos savuráes Metiendo un poder Y esposo arabear Mis ojos, céntese chino y zumo Es flugue, yo te cuelo mucho himno Con culo y cocodrilo, con mis caballos Añadito, ando un puente a la mano Vaya, 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 vaya. ¿Es una diferencia o no ya? Días trabados, vendiendo a la lucha. De la lucha, vaya, 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 vaya.